Cosas que no me creo que le gusten a la gente Esta si me conocéis lo veis venir El pepino Ay, verdura, fruta, no sé lo que es Y es que ni me interesa Más asquerosa sobre la faz de la tierra Por favor, ese olor nauseabundo Ese sabor horrible y es que además Tiene la facultad de allí donde pongas el pepino Solo sabe a pepino Es decir, tú lo pones en un zapato Y te vas a ver el zapato a pepino Esa gente que dice, no es que me encanta El olor de la gasolina Todo bien por casa Pero exactamente, ¿qué te gusta de ese olor? Porque si me llega el olor, me hace vomitar No entiendo la gente que ese olor Que le gusta La gente que le gusta irse de casa En las mañanas con la cama sin hacer No que no te dé tiempo No, no, que te guste, que te parezca bien Una sensación total de dejadez Que no puedo con ella, de verdad La gente que se compra ropa de viejo Es decir, de tu abuelo Aurelio del Pueblo Que atentos al matiz Hace creer que es la última moda O sea, lo que llevaría el abuelo Basilio de Cangas de Narcea Ahora me quieres hacer creer la última moda No, cariño, yo por ahí no paso Decidme que no soy la única en esto Y que no estoy sola Y que no soy la única en esto Dile que no soy la única en esto